Digamos que ahora el análisis rápido, digamos que no fue un gran partido, también Rivas no se prestó mucho a esa situación, pero lo que yo siempre le digo a los jugadores es que el juego dura 96, 97 minutos y hasta ese entonces hay que insistir en buscar el gol. Se da la última jugada, los tres puntos se quedan en casa, empezamos con el pie derecho, siempre va a ser más fácil corregir errores ganando que perdiendo, entonces creo que me voy contento por el esfuerzo que hicieron, por la insistencia de querer buscar el resultado y que bueno, se quedan los tres puntos en casa. Yo creo que nos faltó un poco más de profundidad, pero la profundidad también se genera cuando hay ciertos espacios y hoy el rival se defendió muy bien, metieron dos líneas de cuatro con dos delanteros prácticamente al borde del área y bueno, es difícil encontrar esos espacios, se hicieron modificaciones, se buscó, se intentó, pegamos varios tiros a los palos también, que es parte de esa insistencia, que fuimos superiores, eso creo que no hay duda y que me hubiera gustado a lo mejor que al hacer un gol las circunstancias cambian y el partido hubiera sido con otra tónica, pero bueno, a veces así se dan las cosas y de última lo que hay que siempre rescatar es el esfuerzo de los jugadores.